Cindy, por fin te estoy haciendo el video sobre las piezas básicas del ropero o del guardarropa. Así que empezamos ahorita con la primera pieza que todo el mundo debe tener en su ropero es el vestido negro. Sencillito, pero vestido negro. Ojo, estoy diciendo negro, pero ustedes saben, como ya les dije, que el negro no es un color. Es lo que llamamos no color, como el blanco, el gris, el crema y el negro son cuatro color que llamamos no color porque no son colores. Y esos no colores en realidad no quedan a todititos. Así que si está en su colorimetría o si usted, como yo, está muy bien llevar el negro con su colorimetría, está bien. Si no, usted va a escoger un vestidito sencillito, pero en su colorimetría. Más adelante le voy a enseñar una foto de mi amiga Ana Cris Villarán, que me hizo algo maravilloso en su colorimetría. Y va a ver cómo se tiene que utilizar el vestido en su colorimetría. Entonces empezamos con el vestido negro. Le enseño una primera foto. Eso es un vestido que queda con mi morfología y que es negro porque a mí el negro me va súper bien. Entonces usted lo va a poder utilizar acá con zapatos con tacos, con escarpines, ¿no? Sencillito, solamente con un collar para darle un toque un poquito bonito. Usted lo va a poder utilizar acá como lo utilicé. Todas esas fotos, todas esas fotos que le estoy enseñando todititos se han hecho con el mismo vestido que le enseñé ahorita, ¿no? Entonces acá lo tiene con una chompa o un, ¿cómo le llamamos? Un sweater y con botas, ¿no? Lo puede tener también como acá. Yo lo estoy llevando con unos tacos, ¿no? Como casines con tacos. Y es una camisa, en realidad es una camisa, pero que se utiliza como saco, ¿no? O como jaqueta, como dicen algunos, así, que le da un toque muy elegante para salir de noche. Luego usted lo va a poder utilizar acá con un saco de jean y unas zapatillas. Entonces para algo más tranquilo, más relajado. Para hacer sus compras lo va a poder utilizar acá con un saco de, o con una jaqueta de cuero. Y con zapatos así sencillitos, ¿no? Chatitas, sin tacos. En esa foto, les estoy enseñando. Acá yo lo hice con el look de, con ese vestido, pero no se ve muy bien porque acá yo llevo el saco que está un saco largo. Una jaqueta larga. Entonces que, un abrigo, vamos a decir como un abrigo. Entonces no se ve muy bien, pero cuando yo dejó el abrigo abierto, entonces se ve solamente el vestido negro y entonces como el abrigo está con bastante colores, entonces como resalta ese abrigo, ¿no? Si el negro no está en su colorimetría, entonces se puede escoger un vestidito sencillito en su colorimetría. Como acá yo llevo un vestido, por ejemplo, en un verde como de botella, ¿no? Un verde así oscuro que está en mi colorimetría, ¿no? Y entonces le enseño ahora lo que hizo Ana Cris. Mira lo que hizo Ana Cris. Entonces Ana Cris hizo algo perfecto. Porque Ana Cris, ella es de colorimetría, está en otoño, ¿no? Entonces ella está llevando un verde que queda en su paleta de colorimetría con una correa o un cinturón con unas florcitas así media berenjena, color berenjena y los zapatos, ¿no? Que hace conjunto con ese cinturón, esa correa que tiene, ¿no? Acá Ana Cris me hizo algo, es perfecto porque supo poner de relieve algo que va a permitir que ese vestido sobresale, ¿no? Entonces, estamos con eso. Uno, un vestido sencillito que va a estar en su colorimetría y que queda con su morfología también, ¿no? Luego vamos a tener otro básico, va a ser el saco de cuero. Usted lo va a poder tener o de negro o de colores. Yo tengo mi amiga Sara que tiene saco de cuero en todos los colores y que lo puede poner con faldas, con chorcitos, con jean, con pantalones elegantes, con vestidos, con todo, ¿no? El saco de cuero usted lo va a utilizar con todo. No sé si usted se acuerda en el video que le hice sobre los mocacines, yo les enseñé una foto con una luceadora que está con su falda amarilla, bien bonita, con tacones, así bien elegante, y un saco de cuero que va como a dar algo más informal o más, menos estricto a su outfit, ¿no? Luego también lo que necesita usted es el saco o la yaqueta de cuero. Lo puede tener a nuevo size, así más apegadito a la cintura, más largo, pero un saco de jean, eso es sumamente importante. Otro asunto, un, ¿cómo se llama? Un BBB o una blusita. Si usted ve mi video sobre la lencería, cómo utilizar piezas de lencería para, como ropa, entonces va a ver, hay una blusita, entonces un poquito ligera, ¿no? Que no está muy apegadita y que usted va a poder utilizar con todo, con short, con falda, con jean, con pantalones, con un montón de cosas, ¿no? Entonces eso es una otra pieza básica que va a tener que usar también. Y otra cosita también va a ser un yin. Entonces el yin, yo le estoy aconsejando un solo yin, pero que está bien, bien, bien conforme a su morfología. Mejor que tenga un solo yin que está conforme a su morfología y que esté un poquito más caro que tener un montón que no está adaptado a su morfología, ¿no? Entonces un yin, hay que invertir un yin de calidad, ¿no? Entonces, esas son algunas piezas del ropero. Ahora vamos a ver para los zapatos. Entonces, primera cosa que es imprescindible en su guardarropa es el escarpines. Eso es el estilo de Louboutin. Entonces lo que le puedo aconsejar es que los escarpines no necesariamente usted va a utilizar escarpines negros. Lo que le aconsejo yo es tener un escarpín de color, algo que va a resaltar su outfit. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta que muchas veces, muchas veces las asesoras de imagen hacen un look monócromo con todo un color y solamente los zapatos de color un poquito más fuerte para que resaltar ese outfit, ¿no? Entonces yo puedo aconsejarle un, por ejemplo, un escarpines rojo porque el rojo lo va a utilizar con verde, con azul, con marino, con claro, con un montón de colores, ¿no? Entonces, y en realidad el mejor color para hacer conjunto con el verde es el rojo, ¿no? Otro es eso que llamamos derbi. Entonces eso es un zapato que es muy de moda, entonces que va a utilizar con faldas, con vestidos, con pantalones, con todo. Otros son las zapatillas que es muy de moda también que va a tener que usar y los mocacines. Así que para sus zapatos tiene que tener cuatro pares de zapatos. Escarpines, eso de derbi, el sneaker, el zapatillas y también los mocacines. Así son unas piezas básicas que debe tener en su ropero. Cindy, espero que haya contestado a tus preguntas. Ahora, si tú quieres que te haga como un desfile de outfits que se pueda hacer con esas piezas básicas, entonces me pasa la voz y yo te haré un video. O si no, en mi Instagram, el look del domingo va a poder ver unas fotos con esas piezas básicas. No se vayan a perder el próximo video que va a ser como hacer un look marino. Bueno, y luego, eso es un pedido del look marino de Manuela, y luego vamos a tener un video recordatorio sobre las, ¿cómo se llama? La elegancia masculina y femenina, porque yo veo que hay algunas cosas todavía que hay que hacer resaltar. Bueno, espero que lo haya pasado bien. Les deseo un muy lindo día. Un besito, cuídense, nos vemos pronto.